Bueno, cordial solú, esta es la asignatura de atletismo de deportes individuales, hago referencia a este video, ya que, bueno, para verificar lo siguiente, entonces, referente a lo que es la primera semana, la primera sesión de clase, no se tuvo sesión de clase con los estudiantes, debido a que se le puso diferentes avisos a los estudiantes, se puede confirmar acá los avisos, un aviso el 10 de agosto, en donde se les citaba el inicio de clase a los estudiantes, sí, se les mencionó el día martes 11 de agosto, a las dos por medio de esto, se les citó, no asistieron a esa sesión como total, a esa reunión, esa primera sesión de clase, posterior a ellos se les volvió a enviar otro comunicado en el cual se les volvía a implementar lo que era la sesión de clases para el 11 de agosto, un día después a las cuatro de la tarde, en donde tampoco ninguno de los estudiantes asistió. nuevamente se hizo un comunicado el 12 de agosto, en donde, acá como se puede ver, por falta de asistencia se reprograma la sesión inicial correspondiente a la asignatura de deportes individuales de atletismo, en los cuales se esperaba sin falta a los estudiantes, el jueves 13 de agosto a las cinco de la tarde, y ningún estudiante asistió, para ello, posterior a eso, pues se hizo ya el comunicado a lo que era el director de la carrera, en el momento solo había un participante en la clase, sí, y se hizo ya, bueno, ya se estipuló para la segunda sesión de clases, en donde se hizo tanto la sesión de bienvenida, como la temática a tratar, entonces, para quedar ahí, de alto por ese lado, sí, en ese momento, en lo que era esa primera sesión, esa primera clase, únicamente estaba el estudiante Justin Santiago en la asignatura, que podemos observar aquí ya hay otro estudiante, en total son cuatro estudiantes, entonces, por esa razón, no se tenía como tal, o no se adjuntó un video a esa primera semana, listo, dejo un trecho allí para que quede específico, igualmente, aquí se hace la corrección neta de la primera semana, ya se va a adjuntar el enlace correspondiente que sería este enlace, más lo que es el material complementario, para verificar, listo.